lo so sobroso el programa que llegó para quedarse la gente activa con nosotros también en las redes sociales telenol con de o en youtube telenola y usted busca después que pase el programa si usted no lo pudo ver buscar los cortecitos que se suben en youtube también en instagram hay telenol de lea seguí en facebook en todas las redes sociales estamos activos como telenol con de o señores seguimos con las noticias sorprenden a un ladrón en una tienda dice aquí un vídeo se ha viralizado en los en las últimas horas en las redes sociales donde se observa como un supuesto motorista es sorprendido robando en una tienda de ropa deportiva aunque no se sabe qué ocurrió en el país no se conoce con exactitud la fecha y el lugar del incidente sin embargo a través de las redes sociales se ha cuestionado que este hecho haya sido real o se cree que es un montaje eso yo no sabía que esa cámara de seguridad se movía tanto y era tan clara se tiene para mí eso un montaje eso no fue real no fue reales no no para mí no no fue real no son sonidos que se inventa porque quiero estar grabando de una cámara ni siquiera ni siquiera las cámaras de no entiendo y fue muy obvio porque la seguridad más potente que tenemos ahora en el mercado aquí no siquiera a otro pero con ese hueso o sea que puede ser una vivencia o algo de este grabando y han cogido las escenas para para eso digo yo no sé para mí es y no se sabe en qué país tampoco se sabe que aquí es aquí porque o sea vamos a escuchar ahí para que escuchen verdad el dialeto la forma de de ok pero vení no hay veces ya no hay venido que me saca la gorra tuya vamos a la gorra ven chequeando saca la tuya que es todo tú sabes si usted te da por eso lo que pasa es que estamos observando esta vaina aquí y esta gorra con igual dar una que de tri Morgen voy al especial como así que, cómo nab identifying coña, coño. robando gorras igual ahora porque tú me robas porque tú me robas vos 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 c. ¿Cómo tío 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 por que tu me robas? por que tu me robas, por que tu me robas por que me machete tu? o que tu me estás aquí mismo por que tu me robas? eh? te la coja? te la coja? no me hagas fuerza no me hagas fuerza dejé mi negocio robarme no me hagas fuerza oíte, para no matarte aquí sabes que yo soy atado contigo dame mi cuarto dame mi cuarto págamela págamela para no matarte a ver cuándo que vale yo que no se porque tu me robas porque tu me robas sacame esta rata de aquí saca para mi eso es algo montado yo no creo que eso sea porque esa cámara una novela nueva una novela nueva oye pero si es alguna tienda que está verdad que tiro eso así para o alguna campaña o sea alguna tienda para promocionar para promocionar tú crees que fue una promoción es posiblemente sea una promoción de alguna tienda tal vez sea parte de una campaña que alguna gente quieren sabe del mundo hay urbano porque eso es lo que se ve tú ves si siempre sonido ahorita sale dice que es el vocero y que está tirando un tema yo creo que es un montaje yo creo que es un montaje o sea o sea si un montaje está bien hecho hay que decirlo claro que la cámara es un celular no es una cámara de seguridad vialona el celular entonces el tipo de micro están grabando también y se va a robar la hora ¿de qué qué es Lo será? ¡Nidle para atrás que ahí! Vamos a ver a la analita que tenemos aquí de droga debería estar ya haciendo sonido ya Son montajes señores Y pasamos a otra información